Gotas de fe y esperanza. La paz de Dios. Sábado 14 de junio del año 2014. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 79. Para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por las sendas de la paz. Palabra de Dios. Jesucristo vino al mundo para traer paz. Él es el príncipe de paz. Zacarías, padre de Juan Bautista, profetizó sobre Jesús diciendo que Él vendría para iluminar todos los que vivían en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Quienes profesamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Somos representantes de esa paz en el mundo. Esto significa que no sólo hablamos de la paz, sino que también luchamos por ella y la llevamos y anunciamos a todas las personas que encontramos en nuestro diario caminar. Esto lo hacemos, no sólo con palabras, sino también con nuestras acciones, así como Jesús lo hizo. Oremos. Señor, ayúdame a vivir y promover la paz con mis palabras y acciones. Hazme un discípulo tuyo y un siervo de tu paz. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes en este sábado. Llene tu hogar de paz, a tus seres queridos de paz y de armonía, a tu comunidad, al mundo entero, a tu iglesia y a mí. Amén. Recuerda, mañana es domingo. No te dejes engañar por las cosas que parecen más importantes que Dios. Si le das a Dios un poquito de tu tiempo, Dios te bendecirá mucho más y verás su gloria, su gracia y su poder. Que pases un feliz y bendito sábado. Amén. 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 Amén.